Oye, Carlos Arenas, pues ¿qué trae Carlos Arenas que anda peleando? Que supuestamente porque dijo en un programa que los destrampados, estos payasos que salen en TV Azteca, le debían un dinero, ¿no? Y entonces les aventó el, ay no, que me deben dinero, que no sé qué, que tú las traes. Y luego ya hablaron los destrampados y dijeron que no es cierto, que ellos le ayudaron para el enganche de su moto o algo así. Y que entonces, ¿eh? La moto, sí. Ajá, y entonces dijeron, no, 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 que no es verdad, que es mentira, que lo aclare y que si le, si le, es cierto que deben, que vaya y les cobre. Y entonces, ¿qué pasó? No entendí. Él dice que le deben desde hace seis, seis años. Ajá. Entonces ellos dicen que él les debe el enganche de la moto, entonces pues que vayan y le quiten la moto, si les debe, ¿no? Pues está rarísimo, está rarísimo esta, esta pelea porque prácticamente pues lo están negando, ¿no? Mira la princesita, mi mamá no me quiere pagar tres piñatas que hice para vender. ¿Y a cuánto se las diste, princesita? ¿A poco, princesa? No, no. Te hubieras regalado una de perdida, ya que te pague las dos. Ay, ¿y tú cómo sabes? Pues negocios son negocios. Pero pues es su mamá. ¿Cómo que no me quiere pagar? Bueno. ¿Y a cuánto se las diste? Pues así pasa luego. Luego, por ejemplo, a veces en la familia te mandan pedir prestado y te dicen, prestas, pero pues prácticamente quieren que se las des. Ahorita no estoy prestando, joven, venga otro día. Sí, ahorita no, ahorita no ando prestando. El, ¿cómo dicen? El que fía, se fue a partirle la madre a uno que le debía. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo sí creo que los negocios en la familia, negocios entre familia, es un problema. O sea, obligadamente hay bronca. Porque, este, o si prestas dinero en la familia, o si les vendes cosas en la familia, o si les rentas casas en la familia, va a haber bronca. No lo hagan. Así como no. Pues luego, aparte, te da vergüenza cobrar, ¿no? A mí cuando me han dicho, ay, me rentas tu casa, no. No, porque no quiero problemas. Ahorita no estoy rentando, joven. Pues es que no quiero problemas. Yo prefiero, prefieres rentar a un desconocido, al que le puedes exigir exactamente las cosas. Pero sí, o sea, yo me acuerdo que a mi mamá le llegó a pasar, que llegó a rentar, le pagó un mes la renta a quien le rentó en la familia, y luego vivió dos años ahí de gorrón, abusón, entonces dices, no, oye, abusones y gorrones, no.